Música Queridos amigos y oyentes de la Hora de la Verdad Desde luego que hay problemas muy serios en la vida del país Esta historia de los misiles iraníes que podrían ser instalados en Venezuela Para tumbar los helicópteros y los aviones colombianos no deja de ser preocupante Claro que no Hay mil problemas y dificultades Los problemas relativos a los colegios La crisis que se puede presentar en las universidades por la caída dramática de las matrículas en este semestre Tantos problemas Pero vamos a lo esencial El problema cumbre del país, el problema capital Es el problema del narcotráfico que es igual al problema de la violencia Al enriquecimiento ilícito, fabuloso De quienes están apuntados a esta carta terrible que es la carta de la cocaína Y eso viene de la mano con lo que se está haciendo para evitar la propagación del coronavirus Y con la crisis económica consiguiente Esos son los problemas esenciales del país El presidente Duque viaja a Samaniego A darle el sentido pésame a las muchas personas que están dolidas, atribuladas con la muerte De estos nueve jóvenes que fueron cobardemente asesinados hace unos cuantos días, dos o tres días Y está bien que lo haga, está bien que lo haga Pero, mientras no se enfrente el narcotráfico No se está enfrentando la fuente de todas estas tragedias Nos escapamos milagrosamente de un asesinato masivo de nuestros hombres del ejército en Tibú Cuando estalló una carga explosiva enorme, gigantesca Que por fortuna solo causó daños materiales Y milagrosamente ahorró la vida de muchos de nuestros hombres Pero el camión estuvo ahí Y la carga explosiva se derramó por tantos lugares vecinos Al batallón que causó muchos daños Daños materiales por fortuna Un exalcalde de convención fue secuestrado Todos los días, tres aguas fueron, indígenas aguas fueron asesinados Todo conectado con la tragedia del narcotráfico Entendámoslo Que lo entienda el gobierno Que lo entienda el presidente Hay que enfrentar el tema del narcotráfico Con el costo que sea, al precio que haya que pagar Con unas cortes mamertas Que están empeñadas en favorecer el narcotráfico La industria más detestable y repugnante que hay hoy en el mundo Esa es la verdad Y mientras no se haga Lo que hay que hacer Y lo que hay que hacer está claro Fumigar desde el aire con glifosato Utilizar el glifosato que se utiliza En el café, en la caña de azúcar, en el arroz En todos los cultivos lícitos del país ¿Por qué no se va a utilizar para destruir las malezas? Que en última son malezas De las que sale la pasta de coca y el clorhidrato de cocaína ¿Qué es de donde sale? Toda nuestra tragedia Toda nuestra desgracia La corrupción en las ciudades La inseguridad en las ciudades ¿De dónde proviene? De las ollas del microtráfico Todo viene de allá Y todo esto se conjuga ahora con la pavorosa crisis económica Que estamos enfrentando De la que hablaremos en unos minutos Con el gran comentarista Alberto Bernal Tenemos una situación de deflación pavorosa Una caída del PIB Como la que no vivimos nunca en la historia Unos niveles de desempleo que jamás padecimos Esos son los problemas capitales Y a eso hay que enfrentar todas las energías Y tienen que encontrarse las soluciones a todos los problemas Hay que abrir la economía De eso no cabe ninguna duda Las recetas de las cuarentenas y de los cierres Y de todas esas medidas que se tomaron durante 5 meses Ya produjeron sus efectos Que no fueron suficientes Claro que no fueron suficientes No por las medidas Sino por la manera como se aplicaron Por la indisciplina De millares de compatriotas Que se volvieron indisciplinados A favor del terrible Del trágico Del doloroso día sin IVA Que fue el punto de partida Para una gran indisciplina social Y para lo que estamos presenciando 11.500 contagios Después de que veníamos de 13.500 Son la señal de que estamos en lo peor De la epidemia del coronavirus Hay que enfrentarla Y hay que enfrentarla con armas nuevas Con instrumentos distintos Apelando a una disciplina social Que no se ha tenido El problema hay que resolverlo Pero la sociedad no puede seguir cerrada La economía no puede seguir en barrena Porque ya no da más Decíamos y repetimos Que este mes de agosto Va a ser un mes crucial Para que los bancos hagan Un estimativo real De cuál es su cartera mala De la cartera De la gente que no puede pagar Y no puede pagar Porque no la dejan trabajar Y no la dejan trabajar Porque seguimos en cuarentena ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con centenares De miles de empleos que se han perdido? Millones de empleos que se han perdido Trabajar Pero trabajar con seriedad Trabajar a fondo El ministro Carrasquilla nos ha dicho Con toda claridad Que estamos a unos niveles de endeudamiento Que absolutamente insospechados Juan Manuel Santos Hizo desde luego Lo que tenía que hacer Como se estaban robando el país Multiplicaron el endeudamiento público Por dos Desde Simón Bolívar Hasta Juan Manuel Santos Lo multiplicó Juan Manuel Santos Por dos Y la cosa sigue su marcha Ahora por el coronavirus Y por la falta de una austeridad fiscal Que no se ha visto por ninguna parte Señores La situación es crítica Los problemas están ahí Visibles Se llaman Narcotráfico Y cierre Cuarentenas Hay que enfrentarlos Y hay que enfrentarlos Ya Esto no puede Dar lugar A nuevas esperas Y las cosas no se arreglan Con programas de televisión Hay que Hay que resolverlas Yendo a ellas Por eso tenemos que decir Trágicamente O repetir una frase Que les decía Ortega y Gasset A los españoles Antes de la terrible guerra Guerra civil Que casi acaba con ellos A las cosas Por Dios A las cosas Señor presidente A las cosas Menos programas de televisión Y más realidades Para enfrentar el narcotráfico Y para resolver el problema El terrible problema De la caída De la economía colombiana Las cosas no sufrir De la economía colombiana De la economía colombiana Y los españoles Y los españoles Gracias.